Buenos días a todos y a todas y muchas gracias a los compañeros y a las compañeras de Ungawa por organizar este encuentro tan interesante. Entonces, como decía Chus, voy a presentarle con la excusa de este proyecto de Energy Facility un dispensador, que es un poco la innovación que queríamos comentarles, que hemos estado desarrollando a lo largo de estos años. Hemos estado, yo ya me cuelgo medallas que no son mías, pero bueno, ya como me pagan. Entonces, es un placer presentar una PYME, después de dos organizaciones de ese tamaño. Pues nosotros somos una PYME, muy pequeñitos, desde el 86, que yo creo que eso nos da un cierto peso en este campo. Trabajamos con el tema de energía renovable y desarrollo sostenible y desde el 89 trabajamos con el tema de electrificación rural con energía renovable. Lo que me gusta mucho de la empresa, estoy en la fase de enamoramiento porque llevo poco tiempo con ellos, es que juntamos consultoría e ingeniería. Entonces, yo creo que esas consultorías que... ¿Cuándo has hecho la última instalación? Pues hace 15 años, pues eso no es el caso. Está muy bien. Entonces, tenemos sede en Barcelona, yo soy la delegación madrileña y luego tenemos dos sedes en América Latina. Entonces, el producto estrella que trabaja la empresa es el tema de microredes con generación solar. Se ve y no se ve, el puntero no se... bueno, no pasa nada. Una microred fundamentalmente tiene un sistema de generación, en nuestro caso normalmente es solar, pero puede ser híbrido. Tenemos un sistema de distribución y conectamos distintas casas. El sistema que presentó Julio antes es diferente del nuestro porque el nuestro trata de servir al mismo tiempo, con una misma generación, un número de casas que puede ser 100, 200, ¿vale? Entonces, el tema de las microredes está como muy en auge ahora en todo el debate de la electrificación, de cómo llegar a estos 1.400 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Y el año pasado, que era el año de la energía sostenible para todos y todas, sacaron una publicación en Estaciones Unidas donde se veía que para llegar a este objetivo del acceso universal a servicios energéticos mejorados, pues había que incrementar considerablemente la generación y un 42% de esa generación que había que incrementar se veía que debería darse a través de un modelo de microredes, o sea que el negocio está bien. ¿Qué pasa con una microred? Una microred es que compartimos un recurso finito. Entonces, es como cuando trabajamos en agua y saneamiento, si ponemos bombas demasiado grandes en nuestros acuíferos, acabamos cargándonos el acuífero. Lo que pasa con una microred es que hay elementos críticos, que son normalmente baterías y onduladores, y si sobrecargamos esos sistemas, y esto es un ejemplo, en el caso en que el consumo sea superior a lo que nuestro sistema puede dar, entonces vamos a afectar la carga de la batería, con lo cual la batería tendrá que ser cambiada más a menudo y eso pondrá en peligro todo el modelo de negocio que se puede hacer. Y para responder a esta dificultad, bueno, a este reto técnico de gestión, ahí es donde Trama ha desarrollado tecnológicamente y ha patentado y está en producción, este lo llamamos dispensador o contador, que trata de responder justamente a este reto. Normalmente en nuestra casa estamos acostumbrados a que pagamos, entonces kilowattora nos va a llegar como sea. En electrificación rural con energías renovables, uno de los retos, como hemos visto, que la cantidad de electricidad disponible es limitada, entonces la tarifa y la manera de proveer esa electricidad tiene que tener en cuenta esto, y justamente esto es lo que hace el dispensador. ¿Cómo funciona? Para verlo de una manera sencilla podemos pensar el dispensador como un depósito virtual intermedio, realmente el dispensador no tiene ninguna batería dentro que vaya a almacenar la electricidad. Sin embargo, yo creo que la similitud ayuda. Entonces, este depósito se va llenando poco a poco con lo que son la electricidad que proviene de los paneles solares y se va vaciando poco a poco también con lo que son los consumos de nuestras viviendas. Entonces, en un consumo equilibrado, tanta cantidad consumimos como tanta cantidad de electricidad está llegando a nuestro dispensador. Si estamos consumiendo más de lo que está produciendo nuestro sistema, entonces ahí es donde necesitamos regular, porque si no regulamos, sobrecargamos las baterías, las baterías se arruinan, la vida útil se reduce y el sistema no va a poder funcionar. Y por otro lado, si consumimos menos de lo que nuestra planta nos está dando, entonces lo que da este dispensador es la posibilidad de tener como un crédito con el sistema. No es un crédito infinito, es un crédito de unas, ya veremos más adelante, como tres veces lo que hemos contratado. Entonces, el proyecto que comentaba Chus es justamente una micro red que hemos hecho en Cabo Verde, con fondos de la Energy Facility. La diferencia entre lo que hace Julio y lo que hacemos nosotros es que nosotros necesitamos que las casas estén cerca, relativamente cerca, para que sea competitivo económicamente poderlas servir de esta manera. Es un emplazamiento de unas 100 familias que sí que cumple con esas características. Ante el proyecto tenían cuatro horas de electricidad al día, fundamentalmente con generadores diésel, que es un regalo envenenado en el sentido que es barata la inversión inicial, pero luego los costes de funcionamiento son muy elevados. Y había un diagnóstico muy interesante que demostraba claramente el interés que tenían las personas de la isla en acceder a un servicio de electricidad más continuado y de su disponibilidad a pagar un precio que en este caso era más alto, pero porque también el servicio pasaba de ser a cuatro, de cuatro a veinticuatro horas. Entonces, cuando se entra para poder, nosotros somos, me gusta porque no solamente hacemos la ingeniería, no es muy diferente una pyme de este tipo de lo que hace una ONG, fundamentalmente. Entonces, a la hora de entrar en esta isla, lo primero que realizamos fue una caracterización de la demanda, tanto de lo que son los consumos domésticos como, y esto yo creo que es una de las grandes ventajas de la microred, porque permite abastecer este tipo de actividades, actividades productivas que tienen un impacto fuerte sobre el tema de la pobreza y que al mismo tiempo garantizan la sostenibilidad de la red, porque hay mayores ingresos, mayor capacidad de pago, mayor posibilidad de que el sistema se mantenga. Y luego también había interés en el alombrado público y los de edificios municipales. Entonces, para cada una de las tipologías se llega a definir lo que puede ser la energía diaria, que llamamos energía diaria asegurada, que es esa cantidad de energía que la gente o las actividades productivas van a consumir. Entonces, para cada uno de los usuarios potenciales que han dicho 100% que querían acceder a ese sistema, se hizo esta caracterización, para poder finalmente dimensionar el sistema en su conjunto, que no es el sumatorio simple de cada uno de los consumos, porque también hay tema de que no todos los consumos se realizan al mismo tiempo. Entonces, para cada uno de los usuarios luego se instala este contador, y este contador, cada contador se programa para esa cantidad de energía y de potencia que el usuario va a demandar. Cada uno de estos contadores está en comunicación con el dispositivo central que gestiona toda la red. De manera que, además, si tú te pasas de tu cupo, te has pasado de tu cupo y te tengo que desconectar, pero además hay un LED aquí con tres luces, voy acelerando, que te permite saber si estás en un momento en que el sistema te puede dar más electricidad, entonces es más barata, o si las baterías están ya en dificultad, entonces, si lo quieres, lo tienes que pagar mayormente. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Las barras, bueno, lo van a ver más o menos verde y roja, son producción y consumo, con lo cual hemos conseguido que el sistema en su conjunto se consuma la misma o un poco menos electricidad de la que se produce, es el objetivo principal. Y si se acuerdan la línea roja de antes, esto es lo que se consiguió después. Este es el estado de carga de las baterías que siempre se mantiene entre el 85 y el 95%, que es el estado óptimo para mantener la batería. Y el otro tema que quería comentarles era esto. Estas son las unidades contratadas, y como les dije, normalmente puedes almacenar hasta tres. Y el hecho de que la mayoría de las líneas se mantengan horizontales es que la gente ha encontrado ese punto de equilibrio y consume exactamente la cantidad que el sistema le está dando. O sea, estos son los beneficios. Ya hemos comentado un poco las conclusiones, con lo cual no voy a tomar más del tiempo que se me ha dado. Muchas gracias y luego en el café comentaremos. Gracias.